Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy estamos aquí con otro vídeo del especial del humor y estamos con Fujimori y Kenji Si quieres que vuelvan Fujimori y Kenji, lo único que tienes que hacer es darle un pedazo de like suscribirte, compartir el vídeo, seguirme por mis redes sociales y dentro vídeo Y estoy en un dilema con mis hijos, con Keiko, Sachi, Iru y Kenji Me van a pedir para los regalos de su mamá Susana Pero yo tengo que pedirle plata a Satomi No creo que mi cuerito me suelte unos dolarillos para el regalo de la Pablo y Chifo con peluca Mejor no, mejor no, porque si no después van a estar diciendo que estoy con Satomi Ultra corrupto, ¿no? Por lo que veo Por último, si la pico, ese no es problema de ustedes ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién va? No, que pirraita, toda la hostia Capirraita, toda la hostia ¡Eh, basta! ¡Basta, basta ya, basta! Ay, api Pero todo el tiempo el mismo bailecito ¿Es que viste ojo, tío? ¿Por qué no bailes? Es que un tango, un bolero, una salsa dura de todo la voz, una cosa así Ay, api, 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 tan paca, tan paca Que anticuado que eres, esa música ya fue, ahora es el reggaetón, el perreo, el hip hop, el pop, ah, me olvidaba ¿Debo bailar como Kenji? Y este baile que acaba de mostrarnos Kenji, si queréis que baile como Kenji, tiene que tener ultra likes el vídeo Así que ya sabes, ultra likes y el próximo sketch de Fujimori y Kenji, bailo Así Indie, poco, ¿cómo es eso el indie poco? Ah, sí Ah, y ese baila así, mira No, 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 regga ahí nomás Déjalo, este, es música hindú Es la mezcla de la música hindú y la pop Así es Sí Prefiero mil veces hoy que siga bailando ese a quién le importa Ah, ok ¡No! ¡Ya va! 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 En vez de estar perdiendo el tiempo con esos bailecitos tontos ¿Cómo es para YouTube eso chicos? Dime, ¿qué novedades hay en el Perú? Ah, ya llegó la moda otoño-invierno Viene Daddy Yankee y muy pronto y exclusiva a la oreja de Van Gogh-Gok-Gok-Gok-Gok Kenji, me refiero a la política en el Perú Ah Van Gogh-Gok-Gok-Gok-Gok-Gok A ver, déjame acordar ¿Cómo? No hay alguna novedad importante en nuestro país Bueno, ex país Pero por su pupo, ya me acordé. Imagínate. Por su pupo y su culo, ¿no? Los chuchillas, papá, el hijito, ya salieron de Argentina y llegaron a Lima. Sin ningún problema. ¿Ah, sí? Pero qué buena noticia, Kenji. Entonces ya puedo regresar a mi Perú. Api, solo hay un pequeño detalle. ¿Cuál, Kenji? Que no fueron por su propia voluntad. ¿Sino? Que los extraditaron. Y Argentina está cerquita, Chile. Ni que se enteren los rotos. Demasiado tarde, Api. ¿Por qué? Api. En primera plana del Mercurio. ¡No! ¡Extraditados! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Ay, digo, sí. Y ahora, ¿cómo diablos regreso al Perú, Kenji? Si ahora están... Os digo, me hace mucha gracia los ojos de Kenji, ¿eh? Parece que le hayan pegado una paliza. O que tenga algún tipo de infección en los ojos, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Está editando todos los fugitivos. Ay, Api, ¿verdad? Tienes razón. A ver qué se me... ¡Ah! ¡Api! Dime. Tampoco, tampoco, tengo ni idea. ¿Así cuál? Mira, ¿qué te parece que ahora que estás de moda, Daddy Yankee, te disfrazas de rapero y puedes entrar al Perú así sin roche? Claro. Pequeño, pues fue ya todo muy cocho, muy viejito, para ser de mocoso reggaetonero. ¿No se te ocurre otro artista que esté llegando a Lima? Ay, bueno, sería la floricienta, pero no creo que se te vea bien con el de después. Claro, no, ¿qué cosa quieres? ¿Que me fusile un mala? No te pases, pues. Ay, qué barbaridad. Hasta el chino, el Dalai Baba, Dalai Lala, un Dalai Jaja, ¿cómo se llama ese chino chifero? Ay, el Dalai se ha entrado al Perú como Pedro en su casa. Ay, ¿a quién le interesa ahora ese chino? Oye, yo estoy pensando... Ay, Dios mío. ¡Api! Dime. ¡Api! Se me acaba de ocurrir un video, se me acaba de prender el foco. ¿El foco? Así es. ¿Por qué no te disfrazas de Dalai Lama? ¿De Dalai Lama yo? Claro, Api. Pero ¿cómo hacemos, Kenji, si es el chino? Api, tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. ¿Cómo se ve que no tienes espejo en tu celda? Bueno, pero... Kenji, ¿cómo hago? Ayúdame, por favor. Ayuda a tu padre, hijo. Api, ponte en mis manos. Muy bien. Sígame. Muy bien, vamos, vamos, Kenji. Confío en ti, ¿ah? Vamos, a ver qué vas a hacer. Api, ¿estás listo? ¡Listo! ¿Qué tal? ¡Kenji, eres un genio! Ay, Api, ahora sí eres el verdadero Dalai, pero rato. Yo soy la bonita, ¿eh? No importa, con tal que seas Dalai. La cosa es volver a Perú. Ay, Api, de aquí organizo el Apto Fashion. Nino, ya fuiste. Kenji, pero dime, ¿atracarán los peruanos este disfraz? Ay, ya, pues yo creo que sí, pero mira, para asegurarnos, ¿qué te parece si probamos a la gorda de mi hermana? ¿Ah, sí? ¿Y dónde está Keiko? Ay, ¿dónde va a estar, pues, estacionada afuera? Espérate que la llame. ¡Keiko! 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 Espérate que la llame a los Keiko, ¿eh? ¡Todos nos van a ayudar! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta mi tu hermana, Keiko! Espérate, ahorita me lo apruebo el fuego. A ver. Hola. Beso. Abajo. Ay, qué pesada. Beso. Abajo. Ay, ya, beso. Abajo, ya, chau. Oye, dime una cosa, Keiko. Este, ¿no lo has visto a mi api? Lo veo. Lo veo. Lo veo. Ay, pero búscalo bien, pues, oye. Lo veo a mi api. No veo al padre. Lo veo a mi api. Lo veo a mi api. Oye, ¿estás segura que no lo ves? ¡No veo! ¡No veo! Kenji, Kenji, el disfraz es un éxito. ¿Ves? Api, te lo dije. Disfraz aprobado. Muy bien. Pero, Kenji, tu hermana es inocentona. Tu disfraz no ha pasado la real prueba de fuego. A ver, Api, no me digas que estás hablando de... Así es, de Satomi, tu madrastra. Ay, Api, no es por meter candela, no es por nada, pero no creo que esa víbora venga porque estamos a miles y miles de kilómetros. ¿Tú crees? Pero bueno, este que es... ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino, chino! ¡Satomi! ¡Satomi, mi amor! ¡Ah, perdón! ¿Lo conozco? ¿Lo conozco? ¡Pero Satomi soy yo! Disculpe, ¿eh? Yo no saludo a desconocidos. Usted, seguro que ya se... segurito que ya se enteró que te quedaste a misión. No, 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 no. No, Kenji, lo que pasa es que tu disfraz funciona. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo? ¿Disfraz? ¿Qué disfraz? Ay, pero qué lenteja que eres estúpida. ¿Cómo no te das cuenta que mi Api está disfrazado de Dalai Lama? ¿En serio, Kenji? Claro, tampoco, tampoco. ¿Es un campañero? ¿Por qué se convence esto? Satomi, ¿me prestas un millón de dólares y lo pago cuando Lourdes sea presidente? ¡Carumén, no! ¡Me reconociste! ¿Qué ase disfrazado así, ah? Bueno, es una estrategia que me ha diseñado a mi hijo Kenji para regresar al Perú. ¿Fue el día de Kenji? Así es. Así es. ¿De mi hijo Kenji? No creo que resulte. No creo que resulte. Permiso, Api. Api. ¿Sabes que te odio? Quisiera destruirte, destrozarte. Tampoco, tampoco. ¿Eres una vaciesta? A mí no me amenace Kenji, ¿ah? A mí no me... Bocosomare criado ni limpiar tu puto, ¿sabes? ¿Ya? Para tu información, yo soy el hijo de mi papi. Soy su hijo. Y yo su esposa. Ay, pero yo soy su heredero. Yo soy su engreído y a mí me hace capachún. Ah, sí? Yo soy su esposa y a mí me hace chucurú. Bueno, por favor. No, 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 no. Mira, a mí no me vengas amenazada porque tú eres una interesada, ¿sabes? Kenji, tú eres malcriado. No, me levanten la voz. Ya estoy harto de ti. Yo también. Perdón. Peico, peico, por favor. Todavía lo mismo. Mi familia se destruye. Haz algo. ¿Bicho? Abacho. Oye, mi empao con ojos, canta, carajo. No, copyright, copyright. Por extraño, ¿dónde? Papi, no sé qué me pasa. Ya no la detesto, Satomi. Es más, mañana le voy a dar un regalo por el día de la madre. Y tú, Satomi, ¿qué sientes por Kenji? Ay, Alberto, lo quiero como mi hijo. El copyright me va a violar, ¿eh? Parece que yo hubiese parido. ¿Qué es? ¿Qué nos pasa, Api? Es la canción de Keiko que a todos hipnotiza. ¿Estás seguro, Api? ¿Y cómo crees que metió 15 al congreso? Qué malos son, tío. ¿Y qué? En Keiko vamos a traer. Eh, eh, eh. Canto se no va a volver. Eh, 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 eh. Eh, eh, a dónde vas. El chorrito, el chorrito. El Dalai Lama va al perón. Eh, 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 no te digo Eh, 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 eh A ver, a ver, es complicado para mí entenderlo del todo Pero bueno, gracias a vosotros que lo estoy entendiendo Pero aún así, mola, veo de que va el rollo de que se ríen un montón de sus políticos Eh, y mola, mola, mola un montón Y bueno, en este caso, pues, os tomáis en broma el tema de Corruptela Os lo tenéis que tomar, digámoslo así, de mejor humor, porque ya, ¿qué vas a hacer, no? Pero mola, mola, mola que se lo tomen tan así y que pongan hasta la música, me ha molado Espero que os haya gustado un montón, chicos, darle like, suscríbete, comparte el vídeo Sobre todo darle like, porque, ¿sabéis? Haré el baile de Kenji, así que ya sabes Dale un pedazo de like y comparte el vídeo y sígueme por mis redes sociales ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!